Estamos disfrutando mucho de los shows, de la ambientación, además hay un ambiente super friendly, así que está siendo un día muy guay. No deja de ser un evento donde se da visibilidad al colectivo y ver el amor en todas sus formas, que todas son válidas y que todas hay que creerlas. Pues vinimos en familia porque pensamos también que es súper importante el tema de la diversidad y el respeto y que cada uno quiera a quien quiera y se sienta como quiera. Por aventura creo que siempre he apostado por el espectáculo, yo creo que pegaba que hiciera un especial Pride Night y yo estoy muy contenta y con ganas de empezar, que es que no todos los días se pincha con este background. ¡Venga manos arriba, Buenaventura! Me parece un paso enorme y súper bonito, súper bien. Tengo que apoyar la causa también. Como empleado lo he vivido muy intenso, muy orgulloso de que Puerto Aventura se celebre el Pride y mucho orgullo. ¡Buenaventura por la gente! ¡Buenaventura!